¿Qué es Jesús de Nazaret? Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran, y cuando estuvo cerca le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y él dijo, Señor que recobre la vista. Jesús entonces le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios.